El Sindicato de Salud Lázaro Cárdenas gana laudo para 185 trabajadores de la Secretaría de Salud. Más de un millón de muertos en el mundo ha dejado el COVID-19. Registra Hospital de Tuzantla 11 egresos de pacientes recuperados de COVID-19. Movimiento Ciudadano tendrá su Escuela de Liderazgo Político para Mujeres. El Sindicato de Salud Lázaro Cárdenas ganó un laudo. Esto se traduce en beneficio para 185 trabajadores y sus familias. Tras ocho años de litigio, 185 trabajadores de la Secretaría de Salud de Michoacán adscritos al Sindicato de Salud Lázaro Cárdenas serán basificados, anunció su dirigente Guadalupe Pichardo Escobedo. En rueda de prensa dijo que el gobierno estatal deberá asumir los gastos y asegurar los puestos de los empleados que ganaron de manera legal su derecho de estar dentro de la Secretaría de Salud y recordó que hay otros cuatro laudos que se mantienen en resolución. Entre el personal beneficiado con este laudo se encuentran médicos, enfermeras, administrativos, camilleros, intendentes y técnicos. Algunos de ellos tenían más de 15 años trabajando para el sector salud sin recibir las prestaciones que por ley le corresponden. Pichardo Escobedo aseguró que los otros laudos van por buen camino, ya que muchos de ellos reunieron los requisitos básicos que pide la Secretaría de Salud para ser formalizados, pero por diversas razones quedaron fuera de las basificaciones masivas que se han hecho en los últimos ocho años. Una de nuestras razones de existencia y de objetivo dentro del sindicato es la defensa de los trabajadores y de su estatus laboral, que ha sido tan frágil dentro de los servicios de salud con antigüedades de nuestros compañeros que tenemos hasta de 14 años de antigüedad sin que estén beneficiados con las prestaciones más básicas. Para Urbis Noticias, Cristian Ruiz. En el mundo va más de un millón de muertos por esta pandemia, por el COVID-19. El COVID-19 ha contagiado a un total de 35.946.721 ciudadanos en todo el mundo y le ha quitado la vida a un millón 51.753. Según la Universidad John Hopkins, el monitorio que realiza el virus del SARS-CoV-2 ha arrojado que Estados Unidos es el país con más contagios y muertes a causa del coronavirus, con 7.512.319 y 211.192 respectivamente. Al 7 de octubre se han contabilizado más de 43.560 casos positivos en todo el mundo. En México, al corte emitido por las autoridades de salud el día 6 de octubre, son 794.608 los casos positivos y 82.348 decesos, colocándose en el sitio 9 en cuanto a contagios y en el cuarto por muertes a causa del COVID-19 en todo el mundo. Para Urbis Noticias, Aida Espinosa. El hospital comunitario de Tuzantla de la Secretaría de Salud de Michoacán registró su onceavo egreso de paciente recuperado por COVID-19. Se trata de un hombre de 53 años que tras permanecer ocho días hospitalizado bajo los cuidados del personal médico, evolucionó favorablemente y pudo regresar con su familia. Mientras no exista cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medidas preventivas más efectivas para romper con la cadena de contagio. En Urbis Noticias, Rafael Silva. El partido Movimiento Naranja MC tendrá su primera escuela de liderazgo para mujeres. Escuchemos de qué se trata. Alrededor de 300 mujeres de Michoacán participarán en la primera generación de la escuela de liderazgo político. Sin mujeres no hay movimiento, donde participarán mujeres destacadas en el ámbito nacional como la senadora Patricia Mercado. En rueda de prensa, Jimena Berteli Durruti, delegada de Mujeres del Movimiento Ciudadano en Michoacán, destacó que este evento tiene como finalidad visibilizar las necesidades de las mujeres y el cómo será su papel dentro del próximo proceso electoral. Enfatizó que la escuela abordará cómo ir más allá del discurso político y pondrá sobre la mesa temas que afectan directamente a las mujeres, como la violencia política y de género, la equidad en el ámbito laboral y político, así como mecanismos de participación ciudadana. Las actividades serán los días 17 y 18 de octubre de manera virtual. Entendemos más que nunca como instituto político la necesidad de generar los espacios para la construcción de una agenda con enfoque de género, una agenda incluyente, una agenda feminista y progresista, una agenda de las mujeres pero también con las mujeres. Por ello generar la primera escuela de liderazgo político sin mujeres no hay movimiento que busca ser un espacio formativo integral para todas las mujeres interesadas en desarrollar su liderazgo político e incidencia ciudadana desde las diferentes ópticas. En Urbis Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Cuídense mucho.